La idea de Mesa 24-7 nace a raíz de uno de nuestros socios que está haciendo su MBA en Estados Unidos y se dio cuenta de un poco la dificultad de encontrar una mesa disponible en Lima cada vez que venía de viaje a hacer sus vacaciones del MBA y a raíz de eso fue que identificamos un poco el potencial de la idea de negocio tanto por lo que ofrecía la gastronomía en el Perú como por el hecho de aprovechar un poco la tecnología, darle a los usuarios la posibilidad de poder reservar de forma más rápida y más fácil que utilizando los métodos tradicionales. En realidad nosotros nos estamos enfocando en un segmento específico de restaurantes digamos top con los cuales necesariamente necesitan reserva, nosotros utilizamos un concepto que es restaurante destino en el sentido que para que tú puedas encontrar una mesa disponible necesariamente tienes que hacer una reserva con anticipación y en realidad hemos encontrado una oferta interesante y vemos que cada vez se está haciendo más amplia con lo cual el potencial de crecimiento igual es prometedor. De repente no descartamos la opción después de entrar a otro segmento pero por el momento nos vamos a enfocar en este segmento como también para poder tener una mejor digamos un feedback. Para este año en realidad tenemos una meta conservadora de poder cerrar con unos entre 15 a 20 restaurantes, actualmente tenemos 14 y estamos por subir dos más así que posiblemente lleguemos a una oferta cercana a los 20. para el siguiente año tenemos planificado más o menos llegar a un total de 50 a 60 restaurantes de este segmento. En cuanto a reservas estamos apuntando a un total anual de unas entre 15 mil a 20 mil reservas. Esa es un poco la cifra y si lo quieres ver en comensales estamos hablando entre unos 45 mil a 50 mil comensales por año. Eso es lo que pensamos proyectar para el próximo 2014. La oferta de nuestros restaurantes aliadoso es muy variada. Existen cocina de autor, existe cocina marina, cocina de la Amazonía. No es que sea un tipo de comida específico para ese tipo de restaurante, sino que en realidad hay mucha variedad dentro de la misma cocina. Nuestro público objetivo, si lo podemos resumir, en cuanto a usuarios finales del servicio apuntamos a hombres y mujeres entre 25 a 55 años de edad que son afines a la tecnología, es decir, pueden utilizar el internet con facilidad al igual que los smartphones, generalmente poseen smartphones. Adicionalmente pueden pagar la oferta de estos restaurantes sin ningún problema y sobre todo les encanta disfrutar de la gastronomía. Ese es en cuanto a usuarios finales. Adicionalmente nosotros también buscamos impactar a los turistas de lujo y a los extranjeros, ya sean expatriados o turistas, como mencioné. Y por último, también un público importante para nosotros son las asistentes administrativas que generalmente hacen reservas para ejecutivos u otras personas de su empresa. En función a las reservas que te comenté hace unos minutos, el ticket promedio del restaurante podríamos decir que está entre 80 y 100 soles en general. Hay unos restaurantes que facturan un poco más, otros un poco menos, dependiendo de cada oferta del restaurante. Pero nosotros estamos apuntando en función a las reservas que te comenté, que más o menos van entre 15.000 a 20.000 reservas anuales y tendrán una facturación cercana al medio millón de soles para el 2014.